gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro aquí en la molina barrio elegante este mi barrio estoy acostumbrado a venir por acá bueno una bromita pues muchachos lo que vamos a hacer el día de hoy es que me han recomendado un lugar un buffet no de cualquier comida sino buffet de pollo a la brasa exactamente el precio me han dicho que es de 20 soles que acompáñenme en este vídeo le vamos a estar diciendo si realmente es así o no y vamos a ver qué cantidad se puede repetir como sabrán hermano pollo a la brasa pues o sea 20 soles medio medio raro medio algo imposible de creer pero vamos a comprobar y no he venido solo esta vez estoy aquí con sober que tal el día de hoy a dónde vamos a ir a comer pollito la brasa claro pollito la brasa una recomendación este una referencia para que tenga la gente donde exactamente estamos metro de la molina lo más conocido acá ahí al frente mismo de aquí metro de la molina al frente al frente tu primera chamba cuál es tu primera chamba pero también horas de refrigerio por favor municipalidad no se hachores ahora vamos al lugar y le vamos a decir el lugar exacto en unos momentos así que acompañe muchachos vamos ya hemos llegado amigos y exactamente dónde se encuentra ubicado al costado de un gimnasio muy conocido no voy a decir su nombre pero está aquí en la molina ese es el lugar amigos ya el ambiente se ve grande entonces vamos a ingresar a mostrarle todo y los platos también que se ven hasta acá se siente un olor fue de rico huele rico está saliendo ya ya está saliendo así que muchachos vamos a ingresar de una vez vamos y hemos ingresado muchachos y nos hemos dado con la sorpresa bueno en realidad no es una sorpresa porque ya más o menos teníamos una referencia es a 20 soles el pollo pero pollo en medio pollo a 20 soles con papitas que ya hemos hecho nuestro pedido estamos aquí también con sobre sobre qué tal que más o menos nos explicó el amigo medio pollo no va a dar al comienzo yo pensaba que era un cuarto de pollo medio pollito 20 soles y después de eso un cuarto de pollo no va a estar dando cada rato entrar a la gran pregunta todo entrar a la verdad que no sea la temática es que te dan medio pollo por 20 soles con papas y después de eso puedes comer gratis un cuarto un cuarto un cuarto un cuarto vamos a esperar qué tal es la porción de papas y el pollo que son grandes pequeños todo eso lo vamos a decir mientras ya no trajeron acá nuestro esto que vendría a ser nuestro daniel sabe nuestro individual pesa ya hemos esperado un ratito acá tenemos nuestro pollito mire medio pollo una pierna y un pecho pecho y una pierna yo creo que desde ya está bien pagado los 20 soles yo creo que quien te vende medio pollo a 20 soles quien te vende sobre un medio pollo a 20 soles y en la molina todavía y en la molina todavía mucho claro este es el buffet de pollo a la plaza tú lo terminas normal para tu 20 pero de ahí pides otro al siguiente si te viene con un cuarto no claro hay que aclarar que creo que no nos aclaró no acabas no hay penalidad exactamente muchachos ya lo escucharon vamos a ver si puedo terminar este platazo 20 soles medio pollo de mano medio pollo no vamos a hacer el esfuerzo ya y vamos a decirles que tal está el sabor todo ya porque eso también es parte si está rico un buenazo uno va a comer con ganas y fácil se pide un cuarto más dos cuartos más de acuerdo cuánto puedan comer vamos a vamos a darle vamos a probar a probar a probar a ver acá estamos con un experto nunca dudes de un gordo porque el gordo siempre tiene buen apetito a ver dale dale está con su cremita también mira todo su cremita rocoto ketchup y su mostaza mostazita ahí está prueba vamos a ver qué tal está la papa calientito obviamente si el pollito también todo te sacan al instante muchachos al instante está buena la papita la papita si pasa está rico sabroso suena raro yo soy amante de la pierna pero vamos a empezar por el pechito un poquito a ver dale 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 recordarle que cada quien tiene su propio paladar mira y enfoca todos se está llenando donde hay gente por algo es porque está rico porque está rico está bueno el pollo está bueno está bueno está bueno el pollito se sienten los condimentos bien ricos bien ricos para que ahora voy a probar vamos a probar como el peruano con la manita vamos a agarrar por acá en esta parte de acá mira la alita bien condimentado crocante está bien está rico está bueno yo a 20 soles recontra ganado hermano recontra ganado el pollito a 20 soles acá hay su cremita también su aceite vamos a echarle para mí está bueno no tengo por qué discutir el sabor del pollo y lo mejor es que recién ha salido recién ha salido ya la gente ha visto ahí en el vídeo también como he estado grabando cuando el pollo estaba dando vuelta ahí estaba despidiendo pero está bueno la carne está suavecito a 20 soles vamos a dar a seguir comiendo acá degustando y después de esto vamos a ver si es que puedo pedir uno más yo soy de comer poco o sea uno más un cuarto te creo un cuarto más y terminarlo acá no pueden pedir por pedir el siguiente plato pueden terminarlo piden si no pueden terminarlo no pida no pida ya si no acaba se podrá llevar muy buena pregunta si no acaba te podrá llevar a 20 soles medio puño quien te vende a medio medio puño 20 soles y encima en la molina como dice sobre aunque hay que seguir dándole nomás sobre así que a comer muchachos yo terminé mi pollito me ha dado una piernita y un pechito acabo de terminar con la abundante papa como ya ustedes han visto y la verdad que para pedir uno más me siento satisfecho después de comer poco me llenado a serle sincero sobre también está terminando con el pechito porque en realidad le gusta le gustan dos piernas pues entonces te dan medio puño te dan pecho y piernas así que sobre sigue peleando ahí en otro buffet te dan un kilo de papas acá nos han dado para medio pollo creo que poca papa yo en lo personal no he desayunado eso sí por eso que tengo un hambre si me la acabaría medio más pero no igual si ustedes quieren viene se pide la promoción 20 soles vuelvo y repito medio pollo quien te vende medio puño así a 20 soles pero nada aquí y para cerrar su chichita también su carita chicha que ya no hay nada ya lo hemos secado y todo muchachos y así se termina el vídeo la verdad que el pollito bien pagado bien invertido sus 20 lucas 20 puntitos pueden venir está exactamente aquí en la molina el local se llama farming chicken pueden poner en google más y automáticamente le sale el lugar y vienen disfrutan pueden venir solo con la enamorada con la familia con quien ustedes deseen hermano eso sí no se puede llevar pero no vas a venir y no acabas para llevar no no eso no porque es un buffet la primera vez que escucho y que vengo a visitar un buffet de pollo a la brasa la verdad que hoy hermano está riquísimo si le gustó el vídeo como siempre no olviden de dejar su like suscribirse al canal y compartan este vídeo nos vemos chau 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 Coco Chau 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 Chau